La escena del camino. Ya hemos recorrido la mitad del camino de la fuente a nuestro huerto. Nos encontramos en el paraje de los acueductos, lo que va a ser, esto era un antiguo molino, pasan las acequias centenarias por allí y ahí está lo que será el Museo de la Paz. Y ahora vamos a empujar un poquito, hemos cargado unos 120 litros de agua de la fuente, haremos dos o tres viajes. Enfrente la charca que se ha secado, en otro suministro de agua. En fin.